Amigos, nos estamos yendo a novembro la semana que viene. Willy, gracias por venir acá al programa. Gracias a vos por invitarme. Un gustazo, eh. Y nos vamos tocando un clásico, como les había prometido. Un clásico, Azúcar Amargo. Chau. Yo pienso el día en dos, sos mi obsesión. Nena, mi linda nena, qué extraña cosa es tu amor. Es muy dulce y amargo a veces, ¿qué puedo hacer? Estás dentro de mí, sos un vino fuerte. Nena, tu, 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 papá, ni lo que digo, sí. Tienes oyente y a veces, que puedo hacer. ¡Liego! No me vuelvo loco Tu amor es una droga Nena No me importa lo que eres Solo a tu lado quiero estar Si traes felicidad O tristeza No me importa Azúcar amargo 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 Azúcar amargo